Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí de nuevo en el del ring con Martina. Nos habíamos quedado justo aquí, que íbamos a ver lo de las almas. Ya recordad que Roderica ha buscado una vocación gracias al herrero, ¿no? Hemos hablado entre ellos y no sé qué, y parece que ella tiene talento para algo. Me alegro volverte a ver. Muchísimas gracias. Hay un tío abajo. Afinar espíritus. Bueno, pues ahora ella va a estar aquí y va a ser la afinadora de espíritus. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto de afinar espíritus? En el menú de afinar espíritus podéis gastar las runas y convalirar y convalarias sepulcrales para fortalecer a los espíritus que invoques. O sea, ya sabemos por lo que vale la convalaria sepulcral, que es básicamente para, bueno, espectral, sepulcrales. Bueno, es que pone convalarias sepulcrales y ahí al lado pone espectral, pero bueno, no sé. Básicamente, era una planta que encontrábamos en algunas tumbas, no sé si lo recordáis. Y esa planta es para afinar los espíritus, con lo cual subes los espíritus, gente. Esto es bastante curioso y no sé si usarlo. A ver, os dije al principio de la serie que quería usar ese tipo de cosas porque con la otra serie no lo estaba haciendo. La que tengo en YouTube, o sea, perdón, en Twitter. En Twitch. Madre mía, soy gilipollas. En Facebook casi digo. La que tengo en Twitch. Que, por cierto, estamos ya casi casi en el cuarto del Lord. Y ayer llegamos a nivel 105. Voy con mucho nivel, ¿eh? Comparado con Mortina. Pero sí que es cierto que estoy yendo con más nivel y se nota en muchas cosas. Como en el combate que tuve ayer, varios combates que me los hice muy pronto, a las primeras. Y con Mortina me está costando todo un poco más. También es cierto que yo no suelo jugar buis mágicas ni cosas así. Casi siempre me lee. Entonces me está costando un poquillo más cambiar. Os tengo que decir que los hechiceros en este juego creo que están hiper rotos. Y estoy pensando en hacerme uno, ¿eh? Porque qué locura la cantidad de mierdas que hay. Cuanto más avanzo con Mortina, más cuenta me doy de todo lo que hay con hechiceros. Me parece una locura. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Es una nueva mecánica y creo que estaría bien usarla de vez en cuando. ¿Vale? Así que venga. Algo lo tenemos, lo vamos a mejorar. Al Capitán Oleg. Ahora, obviamente, esta hay que equipársela, la que hay que llevar siempre a partir de ahora. Hemos ido probando. Hay una mejor porque la tengo con Muertín, pero no la uso porque con Muertín no uso invocaciones. Pero hay una que es brutal, entonces no sé si usarla, tío. Bueno, imagino que podremos mejorar varias. Y esto cuesta 100 de maná, ¿eh? Sacar al hijoputa este. Otra cosa que vamos a hacer es quitarnos un frasco ya de vida y ponernos uno de maná. Que ya toca. ¿Vale? Y luego, recordad que esta tía, o sea, recordad que abajo había un tío. Que os dije ayer, el Zampa, ese es ese que parece que tiene el medallón del Caballero Soler y todo el rollo, ¿no? Pues, mirad lo que nos dice. Recordad que ella tiene como afinidad con los espíritus, con lo cual los oye. Por eso los afina. Hostia, nos está advirtiendo Sobre el tío Ese, ¿eh? O sea... Cuidado. Porque dice que es que ni siquiera los injertados Los injertados, ni siquiera ellos Provocaron algo así. O sea, cuando los injertados Ella se refiere a todos los hombres que ella trajo De sus tierras a luchar a esta zona Y que Godric se los cargó a todos Y los injertó en su cuerpo Y todas las movidas esas Que hubo mucha muerte Y a ella la desoló y tal Pues dice que Ni siquiera eso Está a la altura de lo que está escuchando con este hijo de puta Cuidado con ese tío, ¿eh? Vale, eh... Acerca de Roderick Vale Reforzar arma Voy a seguir reforzando esta Porque ya es tarde para echarnos para atrás Aunque podemos hacer un cambio Lo de la daga ha sido una gilipollez Mejorar la daga Pero bueno Es lo que hay, gente Quisimos probar Y hemos probado Y de aquí Pues poco más Hemos matado a Radan Hemos conseguido sus... ¿Cogimos las armaduras y almas al final o qué? No me acuerdo Ah, sí La usamos, ¿verdad? Usamos su alma, creo Usamos su alma Y lo que no hemos leído es la gran runa Ni hemos ido a ponerla Tengo aquí seis semillas doradas Y estas son las mierdas sepulcrales que tengo un montón Así que vamos a poder ir tirando con esto, yo creo, ¿no? Eh... Vale Aquí está Esta es Creo que no la hemos leído hasta ahora, ¿no? Gran runa de Radan Carente de bendición Gran runa del portador de Skirlas Radan Carente de bendición Busca la torre sagrada de Kaelit Que se encuentra sobre el precipicio de la costa Montedrago Vale Para... Para afinarla Para usarla Hay que usarla, ¿eh? Hay que... Hay que usarla Eh... Chicos Vámonos Hay una cosa que quiero hacer Antes de seguir avanzando ¿Vale? Que es el... En... Castillo Tormentoso Que me acuerdo que dejé algo A ver si me acuerdo dónde estaba Dejé una cosa... Dejé un boss Que dije Buah, creo que no lo podemos matar ahora Y hay que ir a matarlo Ayer hicimos lo del sitio este El héroe Y luego vamos a seguir Para hacer Lo de la runa Creo que fue aquí, ¿no? Hostias Tengo que buscarlo Porque ahora mismo no me acuerdo Si era por aquí Me hay que dar una vuelta al castillo Creo que sé por dónde era Pero aquí no No, no Aquí no Hay un boss que no hemos hecho Todavía Aquí, ¿vale? Lo dejé ahí Creo que es lo único que tenemos que hacer De raya... Eh... De Lucaria Sí que lo hemos hecho todo Vale, aquí sí Esto sí me suena De raya de Lucaria Sí que lo hemos hecho todo, gente Y todo bastante bien Bastante guay Nos falta, pues esto Poca cosa más Hay que poner un frasco, por cierto Vamos a mejorar los frascos Y todo esto Que estábamos haciendo Vamos a ver Primero Los viales Vamos a añadir Una recarga vital Usar tres semillas Otras tres semillas Dos recargas Y luego Vamos a asignar las cargas Tenemos diez Vamos a poner nueve Uno Que yo creo que en eso va bien Y luego con el vial De Roderica Este de los cojones El médica Este que diga Tenemos Restaura la mitad De los PC totales Y puntos de vida Durante un tiempo Y tenemos Aumenta la resistencia Temporalmente la potencia De ataques cargados Significa medidas del daño Y todavía no tengo los de maná Así que vamos bien Ahora tenemos Uno de maná Que me voy a poner justo debajo Nueve de vida Está muy bien Nos ponemos El vial de mágica De médica Siempre digo mágica No sé por qué Y El espíritu Que habrá que probarle ¿No? Oleg Más tres Habrá que echar un Trae a ver cómo es Y let's go ¿Le probamos? Bueno, aquí no puedo Eh, vale Deberíamos de ir corriendo Para allá ¡Boo! Acá, saputito El que pega El que pega de verdad Es el ataque este ¿Sabes? El de fuego No el otro Porque ese es el que escala con fe Y el primero escala con inteligencia Y viendo cómo vamos Si os dais cuenta Tenemos inteligencia 24 Fe 29 Aparte que tenemos amuletos Y todos de fe Entonces se nota Vale Eh Espérate Porque me estoy haciendo un lío Vale Por aquí no era Sé por dónde es Me acabo de acordar Digo Que vengo aquí Es por finiquitar esto ya, gente Por quitármelo de encima Recordad que esta serie Va a ser muy larga De hecho ya lo está haciendo Va a ser más larga todavía De lo que lo está haciendo Porque vamos a intentar hacerlo Todo Eh ¿Cuánto me queda para subir de nivel? Por cierto Vale Sí que puedo subir de nivel De hecho puedo subir dos veces de nivel Espera, espera Que tengo más almas de las que yo pensaba Con 40.000 Con 40.000 subo dos niveles Ahí estamos De locos Es que de nivel vamos bajo realmente 60 Poca cosa, eh Todavía Vamos a meter 25 a fe Voy a seguir subiendo la fe Y le voy a meter algo más a mente O le meto todo a mente, tío Arcano Arcano tiene que estar guapo Hacerse una build de Arcano, eh Tiene que ser Una movida un poco rara Pero tiene que estar interesante Vale Tenemos que ir al ascensor Aquí Que estaba yendo por el otro lado Atropellado, cabrón Ahora sí se nota el mana, eh Ahora sí, puto Vale, no me acuerdo si era por aquí Espérate Vale Es este Hostia, coño Cabrón Ese tejado de ahí, ¿no? Sí, sí, sí Vale, vamos a bajar por aquí Por aquí ahora Y creo que Por aquí No sé Aquí era, gente Let's go Joder, no veo una puta mierda ¿Hola? ¿Qué hago en la puta que parió? Bueno, este boss Que dije Lo voy a dejar Para otra ocasión Y vengo luego Ya llevo Nivel 60 Y no he venido por él, ¿sabes? Me he olvidado, gente Entonces le vamos a reventar Seguramente ahora De hecho, vamos a probar El espíritu ya que estamos Pero lo dejé Porque en ese momento Yo creo que no podíamos Con él ni de coña A ver, sí que podríamos Lo que pasa Tenía un mal arma ¿Te acuerdas que Os acordáis que os lo dije? Teníamos un arma Que era demasiado mala Para este bicho Ah, no se puede Pues venga, a pelo Este, al ser un A lo que le quito Tengo el momento Para hacer eso Ay, qué mal rodado Joder, no he visto Su mano Ahora Te lo quiero matar Junto en las magias Pero no sé yo Si la puede, ¿eh? Le quito mucho, ¿eh? Vale, ahí Dios mío, le pego ¿Cómo le pego, eh? La magia esta Ha quitado un montón Tío Está increíble Ahora Muerto Hostia Que no le he dado A ver A ver Quita más la otra A ver, es un árbol Con carne Entonces Obviamente Le mete el doble de daño Todo lo que sea fuego Ya está Era esta tontería Que había que Quitársela de encima Para obtener la semilla Y poco más gente No hay nada más Pues lo demás lo hemos hecho Vale, pues una cosa menos Yo diría Esto está finiquitado ya A ver Aquí la pregunta es Kaelit ¿Vale? La hemos investigado Poco Por no decir Nada Puse esta marca aquí Para ir en un momento dado Pero creo que esto era una puta castaña En realidad Era un par de bichos Esta ruina No le tengo puesto Una marca yo ¿Por qué? De que está hecha Me la he dejado Bueno, hay muchas ruinas Que estoy dejando Para luego hacerlas O sea que Me da ahí un poco igual ¿Veis? Mira, aquí hay ruinas Aquí hay ruinas Pero bueno, me interesa esto Me interesa esto Vale Creo que hay que ir Por Aquí ¿Vale? No se puede ir Espera, espera A ver que lo busque ¿O es por aquí? Creo que es por aquí No lo sé Vale Tenemos que ir aquí Gente El oeste Montedrago Sí, es ahí Esta torre vais a flipar con ella Es acojonante este sitio Está increíble Lo que pasa es que no sé si hacerlo ahora Ah, ya sé lo que voy a hacer Gente Ya sé lo que voy a hacer No lo vamos a hacer ahora Porque igual no puedo ahora No porque no quiera Porque quizás me reviente ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a buscar los dragones De esta zona Este sitio Kaelit Está lleno de dragones Y de bosses Que no hemos hecho Apenas hemos explorado Kaelit Entonces vamos a dar una vuelta Y vamos a empezar a buscar Todo esto Aquí está La tía de los dedos Que no sé si nos tira algo Es para darle el dedo Y decirle tira Tira Y hacerle la bromita De tira del dedo Hay que estar atento a lo que dice Vale, esto es Al sur Un gran festival Que hace girar las estrellas Es Radan Al oeste Brote templado De una futura flor Al este Vale Al sur Es donde está Radan Pero al este Pero te atreves a entrar Hombre, pues claro Al corazón De la putrefacción Vale, ahora os cuento El lore de Kaelit Y de Radan Ay, Dios mío ¿Qué le pasa? Se ha excitado, güey Bueno, básicamente Te da como un pequeño resumen De la zona y tal Pero como ya lo hemos hecho Vale, el sur Es esto Y al este Es Te atreves a entrar A la putrefacción El este es esto Aunque imagino que Igual se refiere a esto Que está muy A ver, muy al Al noreste Pero no sé Bueno, esto ya lo hemos hecho Entonces vamos a ir bajando ¿Qué pasa con Kaelit? Porque está así Si os dais cuenta Está todo Como podrido Fijaros en los árboles Está todo con putrefacto Está todo como con setas Y cosas raras Y no Con hongos Y no sé qué Bueno Al parecer este reino Fue maldito Con el tema de la putrefacción Igual que Radan Radan Era ya un zombie Prácticamente Por eso el torneo Que tiene Radan O sea, por eso Cuando entramos a que tiene Radan Está como vacío Y deja que la gente entre Y hay un tío Que anuncia Que va a haber una batalla Entre Radan Y los campeones que vengan Porque realmente Lo que Radan quiere es morir Quiere que alguien lo mate ¿Vale? Quiere acabar con su vida Porque está maldito Está guapo Es muy triste El lore de Radan Pero está guapo Mierda Pensaba que venía más lejos ¡Hostias! Como me pegan aquí, ¿no? Bueno, a ver Me he comido dos hostias Que no debería Nada, cool Fallo mío Se me va mucho la olla Con lo de la magia Se me va mucho la pinza Con lo de la magia No debería Tampoco estoy acostumbrado A usarla Pero se me va un poquito La puta flapa Con la puta magia De los cojones Sobre todo también Porque podríamos empezar A usar otra magia, ¿no? Me envío todo el rato La misma A ver, espera Yo creo que esta espada Acabaré mandándola Tomar por culo No os voy a mentir Lo de la magia Dios Esto está bien porque le mete la llamarada y le deja un top, bastante importante. Pero no le quita tanto, ¿no? Imagino que será también por el tipo de defensa o armadura que lleva el tío. Lo que me ha flipado es lo que le ha metido el otro, ¿eh? Bueno, claro, el rayo debería de pegarle mucho a este tipo de soldados por la armadura que llevan. Huevo durmiendo. ¿En serio hay esta mierda aquí? Vale. ¡Hostias! ¿Qué es esto? La fumadita del día. Señores, vamos a ver qué es esto. Y ahora se vienen los dragones. Esta zona está petada de dragones putrefactos. Hay que matarlos, ¿vale? Y de hecho, te meten un bosteo muy guapo. Yo aquí me bosteo mucho con Muertín. Ahora tiro porque... ¡Uh! ¿Estáis viendo lo que yo? ¡Yes! Lo estoy viendo. Hay algo oculto allí. Vale, vamos a ver. Un momento. Estoy viendo cosas ahí arriba, que igual hay que bajar del otro lado. ¡No! ¡Muy bien, me hagas mucho! por cierto este bicho se supone que cuando hay muchos en el juego se supone que ese bicho suelta uno de los mejores cascos del juego el que lleva a él básicamente dios como mete que pasada tío ese chiste es que va hacia adelante y se lo lleva todo que pasada me encanta como me gusta la magia de rayo es mi magia favorita la otra magia me suda un poco las pelotas pero la magia de rayo me lo explica por eso me gusta la fe es que eres un puto pikachu hijo de puta matador asesino lo malo es el maná es que me lo llevo pero vamos que da gusto también es cierto que debería de ponerme más potis a lo mejor de vida o sea de maná porque lo que tiene un mago es que no recibe daño supuestamente no mucho puedes abusar un poquito más a este castillo a saber a donde llevará creo que voy a buscar el dragón ese que os dije y vamos a ver esa bosteadita que nos mete el dragón CT los de las picas vale lo veo ah que no tiene fin ese que guapo estupendo es un arquero vale no voy a venir aquí todavía voy a buscar al dragón voy a marcarlo interesante y aquí hay otra cosa que quiero marcar vale voy a ir marcando cosas porque luego vamos a pasar por aquí primero vamos a ir al dragón porque el dragón bostea un huevo es una pasada vale lo he marcado bien de puta madre vamos lo he marcado más o menos a ojo eh pero casi let's go creo que por aquí es por aquí lo que estamos buscando vamos a ver estamos buscando vale toda esta zona habrá que hacerla las ruinas ahora me saldrán en el mapa imagino estamos buscando un mercadero una hoguera y un dragón gigante ahí está el dragón aquí está la hoguera la gracia la gracia perdida como tus chistes vale a ver todo lo que hemos hecho en necrolimbo gente hay que buscarlo aquí también y luego tenemos que ir a no cron que es la ciudad esta vale vamos a ver este dragón sete es un poco hiroputa ya os lo digo yo un poco no bastante ostia pues le meto bastante la jada pues le da la cara no va hoy no me apaño bien no no si no 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 que Vale, este es el problema de este dragón Tira esto Que tiene un rango increíble O sea, muy grande Y te mete putrefacción Y te acabas muriendo A vez que levante el pie Nos cambiamos al otro Cuidado, putrefacción, ¿lo veis? Qué pena no darle la cabeza ahí Está resultándome muy fácil, ¿eh? Porque no está haciendo lo que me hizo con Morkin Os puedo asegurar que es muy complicado este bicho Ahora, supongo que viene ya Eso es Mirad eso Si te da ese aliento, estás muerto Aparte de que pega mucho, te mete veneno Pero un veneno más fuerte que el veneno O sea, es putrefacción ¡Eh! ¿Qué cojones? Ha desaparecido, tío Me ha rayado, ¿no? A ver, lo si yo sale en la cabeza Pero yo no puedo Pero me está saliendo de puta madre Porque el gilipollas solo me hacen los ataques Del suelo O sea, en el ojo De puta lujo Esos ataques son muy fáciles Que se llena todo, ¿eh? Parece que no Pero es enorme esa nube Quita mucho daño Y te envenena entero, tío Mierda, ¿me he quedado sin estamino o qué pasa? A ver, se muere Mira, peligro Peligro, 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 peligro Uff, me ha quedado mal caballo No, me ha pillado lleno ¡Hostias! Te la lío Corre, 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 corre Estamos muy bien ahora Como para liarla No, me ha quedado No me lo puedo creer ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Como muere, loco Madre mía El liadas El liadas Le he querido meter una magia Y no sé qué coño es Igual me muero aquí, ¿eh? Para hacer el... Míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Lo estáis viendo, gente Madre mía, chaval Y mirad lo que me quita ahora de vida La puta putrefacción esa, chaval Treinta y ocho mil almas Y el corazón del dragón Oye, habría que echarle un vistacito Hay un nuevo poder draconiano Eso es justo lo que iba a decir Habría que echarle un vistacito A los poderes draconianos ya, ¿eh? Porque como tenemos un talismán draconiano ¿Y si no se hacemos una build full dragón, tío? Lo voy a mirar Eso... Eso me atrae mucho, ¿eh? Me atrae un montón esa movida Vale, pues... Voy a meterle un poquito de vigor Yo creo que no estaría mal Porque está... Es un poco floja la mortina Ahora mismo Venga, sigamos Dragón número uno Muerto ¿Vale? Hay que buscar al otro Son muchos dragones en esta parte Uy, aquí hay un templo dragónido, creo Ah, y hay un tío Que no le hemos gustado mucho Es que lo que tardo en tirarlo flipas, ¿eh? Es una putada en realidad, tío Ahora Como le enchufo, ¿eh? Y el amigo Esto, estoy viendo otro tío aquí Como le pega esto A los tíos que van Con una armadura tocha, ¿eh? ¡Uh! Su armadura Nunca mejor dicho Armadura tocha Como le enchufa, ¿eh? Manuel del Apóstol, gente ¡Uh! ¡Uh! Vale Ha vuelto a salir El gilipollas Vale, vamos a ver Aquí es Joder Es que mirad La de cosas que hay ahora Claro Tengo tres Pero este cuesta dos Ah, que son arca, ¿no? Uf Es muy interesante en realidad Recordad que Muertina Es una draconiana Se podría hacer un poquito de lore Ahí, ¿eh? Chavales ¿Cómo lo veis? ¿Quién coño está aquí? Que esto es la primera vez que lo ve Este, ¿quién cojones es? ¿Qué hace aquí este señor? Ay, que no ha muerto Qué pasada este hechizo, tío ¿Estamos con el hombre? ¿Vamos o qué? Ah, fe Fe Lidia de mi cara Vámonos Ah, que hay varios aquí Ah, no Este gilipollas va dando la vuelta Y va protegiendo el sitio este Dios, habéis visto la cara esa Qué mal rollo, tío Vale, aquí está el mercader Creo que es ese El mercader De Kaelit Y aquí debería haber una hoguera No, no la hay Joder, ¿por qué recuerdo yo que había aquí una hoguera? Porque aquí está el mercader de esta zona Hola, buenas tardes ¿Quieres comprar oventor? Comprar A ver que tienes El tarro hay que comprarlo Esto también hay que comprarlo La mierda esta la voy a comprar también Por llevármelo todo siempre Y no tener que volver aquí Son cuatro mil, ¿no? Ahí estamos Porque aquí no hay nada más Que nos interese Por cierto Vente todo el set Si os dais cuenta De Nefalilux Ah, mira Esto también Es que en realidad Esto no hace falta Porque esto No es información Que te desbloquea algo ¿Sabes? O sea, tienes que buscarlo tú Y es una pista Y a lo mejor muchas veces Es algo que tú ya has hecho Entonces por eso digo Que tampoco que sea Algo relevante Que ves Qué bicho monstruo, chaval Eh, escúchame Por aquí había una gracia Estoy casi seguro, ¿eh? Al lado de este Ahí va Coño Desde ahí me ha visto La Virgen Santísima Tiene un pollo No le mete mucho el pollo a esto Pazo cabeza, chaval Madre mía No seréis parientes de Yohuan O algo Hostia Como pica Ay, 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 ay Ay, ay, ay Manito ¿Sabes lo que le puede hacer Mucho daño a este bicho? El fuego Ah, vale Ya sé por qué No había una de esas Sino que lo que había Aquí era un mapa ¡Hijo puta! Y la ha saltado A ver el fuego Esperaba más La verdad Dios, qué pesadilla de bicho Tío Qué pesado es Déjame ya de picar La puta cabeza Coño Bueno Pero cómo corre, ¿no? Pero este bicho Es asqueroso Ya pesado Este con una gran espada O algo Lo tienes que reventar Oye, da bastantes almas ¿Eh? Poca broma Con el bicho este Vale Creo que estará por aquí Voy a seguir dando la vuelta O a lo mejor Me estoy equivocando de camino Y es por el otro lado Pero bueno, igualmente Hay gigantes aquí Hay gente por ahí arriba Hay un pasadizo Y un lugar Por el que seguramente Podamos ir No, no Es que ya os digo yo Que Kaelit Hay que investigarla bien Creo que es la zona Que menos he investigado Con Mortín También Este tío va a bajar De ahí arriba Seguramente Tiene toda la pinta Se acaba de tirar Va a pisarme la puta cabeza Bueno, toda la zona esta Que está podrida ¡Eh, eh, eh! ¡Quietos! ¡Quietos! Que está tirándome jarrones ¡Quietos! Joder, cómo me tratan Puerta Celia Pasad por la cabaña Uy Antes había ahí un pájaro Ahora hay un puto perro Cabezón Vamos a ver El perro cabezón ¡Dios! Pero bueno ¿Qué cojones ¿Habéis visto Lo que acaba de ocurrir? ¡Eh! ¿Qué está pasando? Ha pasado algo Y el juego me empezó A pegar tirones Y se me ha ido hasta el sonido Y no sé si es el juego O qué coño es Eh, chavales De la hostia que le he metido Casi me desintegra el PC Estoy por cortar la grabación No vaya a ser que se pierda El capítulo esto Lo que sea Eh, hablar Oh, un placer de verte Un placer de verdad Yo soy Garry Un gran sede En mi día, en cualquier modo Esperaba pedirle un favor Cuando uno de tus espacios Alguien de tu palaña Un viejo tonixto Puedo cruzar el espalda de Aeonia No te preocupes No te preocupes Te daré una recompensa Si lo aceptas Te enseñaré El secreto de Celia La ciudad que ves ahí La ciudad que ves a lo lejos Allí, ¿no? Bueno, ciudad Que lo veo como un campanario Escuchar la petición No conozcas a este tío Ah, entonces Estás dispuesto a dar una mano, ¿no? Necesito tu ayuda Para curar a una pequeña joven Ella nombre es Millicent Ella encontrarás Asegurirás 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 En la iglesia Asegurirás 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 Vale Vale Agujas de oro inmaculado En lo más profundo De Pantano Escarlata Vale Y eso es Puerta de Celia Cabaña de Gori Aquí no es el dragón Que os dije entonces Voy a iros olvidando No sé ni qué coño es esto Madre mía Qué zona Pues entonces el dragón Está por el otro lado Tío, qué rayada, ¿eh? Se me ha puesto el ordenador Como a... A pegar unos tirones Que espero que no haya jodido La grabación O sea, a mí me estaba el juego Pegando unos tirones Que lo flipas Hostias Vale Yo creo que por aquí No vamos a venir todavía Lo que me gustaría Es encontrar Una hoguera Para luego poder teleportarme Y no veo ninguna De hecho, veo enemigos Vamos Pues entonces es por aquí Hacia el otro lado Creo Vale Vamos a ver Ah, ya sé dónde va a ser Gente Creo que sé dónde es A ver Y vamos Por aquí Pero esta vez Vamos a ir por acá Creo que sé dónde es Todo es el pantano Vamos a ir por el otro sitio Cuidado que no nos vean Los bichos feos Como rodeando Nos vamos a ir hacia la torre Y luego giramos Creo que había un pantano Y en ese pantano estábamos De hecho diría que es Hacia ahí arriba Justo donde estamos ahora Tío, qué rayada Tío, qué rayada Cómo me ha empezado A petardear Esto Uy, ¿esto qué es? Qué rico Ya está, lo he cogido todo Unas figas que son Le he dado una No dan gran cosa No dan gran cosa Esta hoguera ¿Por qué no me deja Aquí en combate? No sé si tengo esta hoguera A ver Sí, la tenía Pues entonces es por aquí Pero no es que me pierda Pero como no tengo Espacio de investigar Aquí debería haber Un pantano con dragones ¿No? Esta es la torre Que quiero investigar Aquí está el mapa Los dragones Sí, es aquí Vale, pues todos estos dragones Se les puede matar Son como mini dragones En realidad Vale, se los mata bien Pero por aquí arriba De hecho Tendríamos que matarlos Porque es bastante experiencia Matarlos Tranquilito, eh Crack Por aquí hay otro Aquí hay otro Al momento Hemos visto tres dragones Allí hay otro más Cuatro No sé si lo veis La cola Y Acentos Un dragón gigante Y uno Dos Tres Y otros dos Detrás de ella Una dragona Y este de aquí Que voy a intentar Que no se despierte Todos estos Son como seis dragones Alrededor de este dragón Vale Los que están con los ojos rojos Pegan más Hacen siete dragones Bueno Movida Con este dragón ¿Qué pasa? Que este dragón Se despierta Y despierta A todos los demás Y todos los demás Nos intentan matar Entonces Vamos a coger esta mierda Lo reseteamos Pero este dragón No se mueve Como tal ¿Vale? No se mueve O sea Está ahí quieto Yo pensaba al principio Que esto era un truco Sin más Que era un truquillo Pero no No es un truco Este dragón Está hecho Para poder matarlo O sea Es así De hecho Se queda ahí quieto Y lo tienes que matar Ya está Entonces nos ponemos En una parte Que le podamos hacer daño Aquí atrás Sin llamar a todos los demás Y empezamos Mirad la vida Que tiene El tema es Que le hago Un poquito daño A ver 395 A ver Contra un dragón Lo suyo Es rayo Bueno Está chillando Llamando Igual podríamos Ponernos un arma De hemorragia Le hago menos daño Obviamente Pero cuando le salta La hemorragia A ver Cuando le impacta O sea El dragón este No se levanta En ningún momento Lo intenté con Mortin En plan A ver si era una lucha Distinta De hecho con Mortin Maté a todos los dragones De alrededor Uno a uno Míralo 13.000 Gente renta Más pegar con esto Y meter hemorragia Porque la hemorragia Es porcentual A la vida máxima Del objetivo O sea Como este bicho Tiene mucha vida Le está metiendo Unas hemorragias De 13.000 Pues eso Que no hace nada ¿Vale? No rayéis Que no O sea Yo lo he intentado Yo Y no es que sea un truco Es que Simplemente Es una Es un dragón Que está aquí Y Y le tienes que matar Junto Ya está No hace nada 13.000 Iré más rápido Con la daga Hostia Con la daga Ni le doy Con el hitbox Que puta mierda A veces no le doy Con la uchi katana Imagínate Con la daga Joder 13.000 Bueno Menos de la mitad La vida Imagino Que el rayo Le venderá bastante A ver Bueno Espérate Cuando le entro La otra hemorragia La verdad Que los dragones Comen daño a rayos Eso se sabe Desde el lore Del Dark Souls 1 Ahí A ver Uh Que poco Ahí va Ahí va Ahí va Esto ni le hace daño No sé que le pasa Hoy al Dark Souls O sea Al Daimler Me da como de lado Gente Estoy un poco preocupado Cuando chillas Que levanta A todos los demás dragones Entonces el único Punto decente Para pegarle Es este Si os fijáis Todos esos dragones Tienen los ojos rojos ¿Vale? Que están vinculados A él Entonces cuando matas A este dragón Desaparecen todos Y te dan las almas De todos ellos Y ahora os voy a enseñar Un truco también ¿Vale? Lo de los tuyos Que matéis al dragón Este Que por cierto Porque hay aquí Una marca Que es mejor Darles aquí Puede ser Hace que sangra más El otro sitio Es como con plumas Pues todos esos dragones Van a morir Pero los otros Que no tienen los ojos rojos Que habéis visto No Y dan mucha experiencia Gente Todos los demás dragones Así que vamos a matar Este Y todos los demás Ojo que vienen a por mí Vale Vamos a usar Esto Aumenta temporalmente La adquisición de runas ¿Vale? Tiraros eso Fijaros que tenéis La patita hacia arriba Del pollo Debajo de la vida Cuando hagáis esto Y... A ver si se muere ya Estoy mirando para atrás Que no venga Un puto dragón de esos Que esos te matan De una hostia Prácticamente Ahí está Muerto Mirad las runas Que nos van a dar Cinco corazones de dragón Y mira Pan Pan Hay un nuevo poder de dragón Hay un nuevo poder dragoniano Cinco putos Poderes de dragón Gente Que barbaridad Cien mil almas Y ahora todos estos dragones Están muertos ¿Vale? Son los chiquititos Estaban aquí con él Están fuck it Están fuera Pero aún así Habría que matar a todos los demás Porque todos los demás dragones Que hay ¿Ves? Están todos Caos No sé O sea Creo que este dragón Da 60 mil Da 60 mil O por ahí Y a nosotros nos ha dado 100 mil Pero porque nos hemos tomado la pata Y porque todos los demás dragones mueren Pero mirad Aquí están los otros dragones ¿Vale? Esos son Voy a quitarme mi espada Ahí está Estoy escuchando Vale ¿Habéis visto qué vida tiene, Teo? El puto dragón de mierda este Hostia, que no tengo maná Estos dragones no vuelan, eh Creo que no Bueno, sí que vuelan Pero para pegarte un golpe No te tiran fuego Pero O sea, que te cargan ahora, creo Ese golpe Aquí hay que aprovechar y darle la cabeza Pero igualmente pegan, eh Pegan bastante No me voy a confiar 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!